Donde estamos ubicados, por ejemplo, en Capital, en Belgrano y Calle Colón, una zona muy transitada que tiene intervenciones. Es más, se ha cortado directamente Belgrano antes de llegar a Colón, siempre hablando con dirección hacia el norte. Y vamos a hablar con el Secretario de Desarrollo Urbano de Capital, con Juan Manuel Filice, a quien ya tenemos aquí a mi lado. Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Es así, la obra que tenemos a sus espaldas, ¿está en qué porcentaje? ¿Cuánto tiempo va a demandar? Sí, esta obra es la intervención de Calle Belgrano entre Colón y Pedro Molina. Actualmente tiene aproximadamente un 45% de avance. Estimamos que para enero va a estar terminada. Ahora, como ustedes pueden ver, estamos justo interviniendo la esquina, parte de la esquina de Colón y Belgrano. Vamos a reconstruir la primera capa para luego después hacer toda la capa asfáltica y ya queda terminada la obra. Bien, o sea que se va a trabajar intensamente en esta zona, teniendo en cuenta también, y tendrán que tener paciencia los conductores, ¿no? Sí, sí, les pedimos paciencia. Belgrano está totalmente cortada por los trabajos que les comentaba. Ahora hemos cortado medio cruce de Colón para poder hacer toda la intervención y después nos vamos a pasar a la otra parte del cruce con Colón. ¿Qué otras obras se están llevando a cabo en Capital para que lo tengan en cuenta los mendocinos? ¿Por ahí poder evitar esas zonas, tomar vías alternativas? Bueno, estamos interviniendo en la calle Puerredón, a unas cuadras de aquí. Así que la calle Peltier hacia el oeste también, en la intersección con calle Belgrano, está cortada. Así que les pedimos también paciencia y que puedan tomar vías alternativas. ¿Cuánto va a llevar esa obra? Y esa obra también se va a terminar en febrero. Nosotros estamos estimando que todas estas obras, junto con las veredas de calle Colón, que también están próximas a esta zona, van a estar terminadas todas para la vendimia. Entonces vamos a poder disfrutar de una vendimia con las obras terminadas y una nueva calidad en el espacio público. ¿Cómo están las obras de Vicente Zapata y Colón? Justamente que llevan bastante tiempo ya de ejecución y se está trabajando. Uno pasa por el lugar y ve las intervenciones. Sí, esas obras vienen a muy buen ritmo, según lo planificado. Como les decía, vamos a estar terminando en febrero, tanto las obras de veredas de calle Colón como las obras de veredas de Vicente Zapata. Vamos a intervenir en último momento la cuadra sur, donde está el Colegio Misericordia. Vamos a esperar que terminen las clases para poder intervenir allí y para febrero ya tener terminado también todas las obras, las de calle Colón y Vicente Zapata, que se van a encontrar en la intersección con la calle San Martín y vamos a intervenir también toda la vereda del Correo Argentino. La ciclovía de Martínez de Rosa quedó ya ejecutada, realizada. Sí, todavía no queda terminada. Se están llevando adelante los últimos tramos en la parte de la sexta sección. Ya con las nuevas indicaciones, la modificación del cordón, hemos ajustado el ancho también, hemos solicitado a un municipio que ajuste el ancho. Así que se están llevando adelante y lo bueno, lo positivo es que ya hay muchos ciclistas usándola. Juan Manuel, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra del Secretario de Desarrollo Urbano de Capital. Hablábamos con Juan Manuel Filice sobre estas obras que se están llevando a cabo en esta ocasión aquí en Avenida Colón y Belgrano. Una zona muy transitada, Tano, habrá que tener paciencia, son obras que son necesarias en Capital. Sí, sí, tal cual. Gracias. Gracias.